Para conservar el agua, nosotros debemos abogar la lavabón cuando lavamos los dientes. Apague la luz cuando sale el corte. Con un solo viento, pondremos en marcha la reacción. ¿Cambialo? 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 Reciclamos las latas para conservar los recursos naturales. También reciclamos el papel. ¿Cambialo? Tratar de usar otras formas de transporte para conservar gasolina. ¿Cambialo? 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 ¡Corre! Necesitamos plantar los árboles porque nos ayudan el aire y traemos belleza al mundo. Para conservar energía, desconecte las energías. Usulese menos plásticos por comprarnos cada cosa. Agua. Es muy importante porque se tarda 450 años de composición. Recogemos la basura en la calle. Para conservar electricidad, cojamos la ropa para secar. Conscientizamos el público sobre los problemas del mundo. Para conservar el agua. Para conservar la agua. Para conservar la agua. Cris! ¿Apaque? ¿Cuándo? 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 Salen, el cuarto. Reciclamos las latas... Ah, I said los! Reciclamos las latas. Recogemos la basura en la calle. ¿Qué? ¡Gracias! ¡That es una rockstar! ¿Estás listo? ¡Ya! ¿Estás listo ahora? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!